Bienvenidos a Acciones para la Paz, el espacio del Ministerio de Defensa en el que le damos a conocer algunas de las actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. En esta emisión les hablaremos de importantes capturas, como la de alias Chicharra, cabecilla de la estructura Teófilo Forero y de tres personas más, integrantes de la Segunda Marquetalia, además de la operación Yuma y la ubicación de un laboratorio de producción de estupefacientes. Comencemos. Luis Ángel Pencué, alias Chicharra, cabecilla de redes de apoyo del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, estructura Teófilo Forero, fue capturado tras una operación conjunta, coordinada e interagencial entre la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, acusado por amedrantar a los habitantes y comerciantes del departamento de Caquetá con el fin de financiar a la estructura criminal. Chicharra tenía orden de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión, utilización ilegal de uniformes e insignias y tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo, entre otros. En Norte de Santander, tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas del Ejército Nacional hallaron un laboratorio para la producción de estupefacientes que pertenecerían al Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33. En el lugar, se incautó media tonelada de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado de 3.000 millones de pesos. En una operación de seguridad fluvial, unidades de la Armada de Colombia, agregadas a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia, Estructura Alfonso Cano, quienes se desplazaban a bordo de una embarcación sospechosa sobre el río Brazo Largo, a la altura del municipio de Francisco Pizarro, en Nariño. Durante la operación, también fue incautada una lancha y abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones. En Antioquia, la Policía Nacional desarticuló una organización narcotraficante de alcance transnacional por medio de la Operación Yuma, que logró la captura de seis individuos por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Con esta operación defensiva contra el narcotráfico, se consigue afectar en 13.000 millones de pesos las finanzas criminales de alias Flaco o Machaco, coordinador de producción y tráfico de cocaína desde diversas subregiones de Antioquia hacia Centroamérica y Europa. Gracias por acompañarnos nuevamente en Acciones para la Paz. Nos vemos en ocho días con más de estas actividades de la Fuerza Pública por la tranquilidad de los colombianos. Hasta pronto.